Yo me voy a presentar, tenía Carlini, si bien estoy muy contenta porque vuelvo a la localidad, ya compartí mi tarea educativa con chicas que están trabajando en el jardín y bueno, nos estamos iniciando haciendo un proceso de inicio de ciclo lectivo en un jardín nuevo. Yo no había formado parte del personal docente de jardín, así que bueno, yo ingreso y bueno, me estoy tomando ese proceso de transición con Laura y con él también. Claro, recientemente jubilada el año pasado. Sí, bueno, yo quedé traslada y esa es la situación. Bien, bueno, en estos inicios sabemos que coincidentemente con el arranque llega una noticia muy importante para el jardín, bueno, que ya en la sala de tres el año pasado había funcionado, pero este año con la novedad y con la buena noticia de que tienen el cargo para esa sala. Sí, la verdad que fue una muy buena noticia a dos días de haber ingresado. Está la creación del cargo oficial por ministerio de la sala de tres, que era una necesidad de la comunidad. Si bien la comuna, con buena voluntad, hacía el pago del docente, no es lo mismo tener un cargo oficial del ministerio que tiene continuidad y que no está todos los años supeditado a firmas de convenio, que eso, si no hay una firma de convenio, no se puede dar ingreso a los chicos en una institución pública. Exacto. Así que es una muy buena noticia. El cupo de los chicos está cubierto, así que en eso se ve que era una necesidad de la comunidad. Y bueno, ahora próximamente, el viernes, vamos a hacer una reunión, viernes 13, 14 horas, acá en el jardín, día 37. Y bueno, ahí vamos sí a tener la docente que está a cargo de la sala y va a informar a los papás la modalidad, los días de ingreso, para ya iniciar el ciclo lectivo en el jardín, el día 16. Exacto. Esto está directamente en la convocatoria para los papás de esa sala. Para los papás de la sala de tres, que es el cargo que ha dado iniciar. En el jardín funciona una sala de prunizada, que también van niños de tres, pero no es para esos papás, es para los papás que van a ingresar, que van a dar el ingreso de cinco años. Exacto. ¿Cuántos niños en la sala de tres? Veinte, que es lo que nos autoriza. Si bien el cupo es de 18, la supervisora nos autoriza hasta 20 niños y está cubierto. Si llega a presentarse la eventualidad, que tenemos niños que quieren ingresar, los anotaremos en lista de espera. Si hay algún chico que a lo mejor asiste a la institución, o tomaron otra decisión los papás, bueno, estarán en lista de espera. O comienza y por ahí en el transcurso del año deja, también. Si puede haber, que algún chico no sigue concurriendo, bueno, nosotros tomaríamos a la institución de espera para tenerlo en cuenta. Bien. Siempre hablamos de la importancia de este jardín en la comunidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la población. Ustedes lo ven también, ¿no? Sí. Yo he estado trabajando como docente en la escuela 359, y ya en eso del 2003 al 2017, bueno, se veía la necesidad, se pudo concretar la construcción del jardín, y bueno, el jardín ha crecido, o sea, tiene ya tres salas en el turno mañana va a tener, y dos en el turno tarde. Bien. Todas están cubiertas bien en los cupos de la cantidad de alumnos que corresponde, así que, bueno, un buen crecimiento. ¿Cuál es la matrícula total? La matrícula total, bueno, ahora es 92 alumnos. Más del ingreso de los niños, vamos a estar en la matrícula de 110, 115, chicos. Bien. En relación al sostenimiento de lo que es el edificio y cómo, bueno, los recibe este 2020, seguramente año a año uno proyecta, bueno, refacciones, mantenimientos, eso durante todo el año ya lo tienen pensado, y con el acompañamiento también de la cooperadora que ustedes ya tienen, ¿no? Sí. Si bien yo todavía no me reuní con la cooperadora, pero nos vamos a reunir ya esta semana, sé que es una fortaleza del jardín la colaboración que tiene la cooperadora. Y bueno, estoy tomando más o menos nota de las necesidades del jardín. Si bien es un jardín nuevo, siempre con la concurrencia de tantos niños, bueno, surge necesidad, surge necesidad de espacio, de mejores condiciones para la asistencia de los niños, bueno, eso se va viéndose de la marcha. Bueno, una bienvenida con mucho trabajo. Sí, trabajo y bueno, pero estoy muy contenta en una localidad que quiero y bueno, muchos afectos, muchas docentes que conozco y también me pasó estos días que veo ex-alumnos que dejé en la escuela 359 que vienen a acompañar a sus hermanitos acá en este jardín, y así que bueno, si una fiel de seguridad también. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!